como siempre bienvenidos a este nuevo vídeo modo podcast recomendación excelente voy a irme ya directamente a grado porque son los cinco peligros a los que te estás exponiendo al utilizar lo que es windows 10 y office pirata así es que ya lo sabemos la piratería de todo tipo de programas es algo que va acompañado sin duda en la industria del software y prácticamente ya desde sus inicios y hay que mencionar que en cualquier momento pueden dejar de funcionar lo que es windows 10 o toda la suite de office si estás utilizando la a modo de piratería como tal los cinco peligros a los que te expones son que estás expuesto a vulnerabilidades de seguridad si usamos programas de office que no estén debidamente registrados sin duda puede ser una brecha en la cuestión de seguridad también windows 10 pero también sin duda hay otro peligro y existente que es básicamente la limitación de funciones en windows 10 del más reciente sistema operativo de red no cuenta con muchas características y hablo de 20 2 propias tanto como funcionales como la de seguridad y aspectos generales pues bien hay que saber que en algunas de estas por ejemplo las relacionadas con la personalización de windows no están disponibles si no tenemos debidamente registrado lo que es un producto de manera totalmente eficiente por otra parte otro peligro sería las versiones dañinas o peligrosas en ocasiones nos encontramos en internet de terminar determinadas web que ofrecen versiones de windows u office gratuitas y por supuesto que son ilícitas y en esta ocasión incluso incluso contienen lo que son cierto tipo de malware otra parte de los problemas legales y para terminar ya con todo esto sin duda si usas versiones piratas de office o windows nos encontramos con problemas legales de diversas índoles esto es esto además es algo que está específicamente pues peligroso llevar a cabo esto ya básicamente a nivel empresa a nivel individual obviamente no es tanto el problema pero sí a nivel de empresa es como tal son los cinco problemas en que nos encontramos al utilizar lo que es office y windows 10 y hay que voy con todo esto sin duda lynch en me llano solo ahí abajo en los comentarios porque claro que sí sin duda hay que destacar lo que se deca ofrece cuenta con las mejores licencias totalmente genuinas totalmente certeras totalmente pues avaladas y certificadas por microsoft patentadas así es que directamente consulta los enlaces que te voy a estar dejando abajo en la descripción de hecho aún tienen promociones de black friday así es que mira pues lo puedes utilizar hoy en día en diciembre así es que ya está directamente ahí ahí obtén lo que es un windows 10 pro totalmente legal totalmente original totalmente genuino totalmente validado aquí está totalmente lo tienes directo te lo añades a lo que es el carrito y procedes a la orden de la compra con el método y el código de descuento exclusivo que generalmente te lo destaco siempre abajo en la descripción de los vídeos de los viernes mira lo aplicas tal cual aquí aquí llevas a cabo esto promoción aplicada 11 con 89 madre mía no me puedes decir que sin duda es una tremenda ganga a estas claves no las vas a comparar con las que están por ejemplo en ebay o en otra clase de mercados porque estas son totalmente patentadas son certificadas procedes a la orden de la compra mira básico totalmente exprés métodos de pago paypal box o aquí paypal enlaza visa mastercard bitcoin también claro que si transferencias de banco simple sencillo añades lo que es tu orden de la compra le das aquí en pagar procedes a pagar realizar lo que es el pago mira tal cual te vas a tus órdenes de compra tal cual en tus órdenes de compra y ahí básicamente te despliega todas las licencias que has adquirido siempre es importante obviamente estar registrado acá en cdk offers obviamente la recomendación de un solo los enlaces más trabajo en la descripción y tal cual ahí procedes a copiar lo que es tu licencia que te llegó ahí en tu user center así es que igualmente tienen lo que es pues los métodos aquí la guía para activar lo que es windows 10 aquí por ejemplo de steam origin xbox windows 10 pues mira lo seleccionas y tal cual aquí lo obtendría saca todo el procedimiento para cambiar lo que es la clave ya lo sabes también una de office pues ahí no estaría realizado de manera excelente de hecho que lo puedes visualizar simple sencillo acá en la parte de activación cambiar la clave de producto pues mira hay tal cual lo cambias de manera totalmente furtuita de todas maneras posiblemente los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción sin duda cdk offer mejores licencias totalmente genuinas totalmente patentadas avaladas nunca comparadas con la competencia así es que ya lo sabes si quieres tener tu sistema windows 10 totalmente trabajando de manera certera sin tener ninguna clase de problemas legales problemas de activación pues obviamente errores ahí ninguna clase de vulnerabilidad recibir actualizaciones de manera eficiente te recomiendo claro que sí que obviamente adquieres lo que es un excelente windows 10 clave original totalmente global una instalación totalmente limpia te ayudará a tener tu sistema totalmente genuino totalmente certificado sin ninguna clase de error así es que dicho eso yo me despido como siempre recuerda suscríbete a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo vídeo más tratutos fuera pisa pisa